Hola, hoy quiero compartir con ustedes la historia del maestro Juan. Esta historia es fantástica, es ficticia, pero ayudará mucho a entender el tema de esta semana. Bueno, Juan es un maestro que es enviado a trabajar a la selva y muy emocionado, él va a llevar todos los conocimientos que posee para que sus estudiantes mejoren en los campos que él piense trabajar. Y se matriculan tres estudiantes a su clase, un monito, un lorito y un pez. Durante el primer mes, el maestro Juan enseña natación a sus estudiantes. Al término de este mes, luego de teoría y práctica, va a evaluar todo el trabajo realizado y le pide al pececito que empiece con la evaluación. El pez obviamente hace piruetas en el agua, se mueve muy bien y obtiene una calificación de 20. Le toca el turno al monito y el mono no puede nadar. Por más esfuerzo que hace, apenas flota y casi ahogando se logra cruzar el río. Y el maestro Juan lo califica con un 11. Le toca el turno al lorito y sí que fue un problema. Se le mojaron las alas y el lorito terminó hundiéndose. El maestro indignado reprendió al estudiante lorito y le dijo cómo era posible que luego de tanto esfuerzo no haya aprendido toda la lección. Y lo calificó con un 05. El siguiente mes, el maestro Juan empieza a trabajar lecciones de vuelo. Y al término del mes también los va a calificar. El primero en pasar la prueba es el lorito. Esta vez el lorito se sacó el clavo, voló muy bien, estiró las alas, planeó, bajó, subió. Hubo un espectáculo en el aire. El maestro emocionado le dijo muy bien, pues que había servido el llamarle la atención, el haberlo reprimido. Y ahora pues obtenía un 20 de calificación. Le toca el turno al mono y el mono se lanza, no puede volar, pero hace su mejor esfuerzo. El maestro planea estirando las patas y apenas, si logra mantenerse unos segundos, pero cae. El maestro lo va a calificar con un 11. Y le toca el turno ahora al pececito y por más esfuerzo que hace el pececito no puede salir del agua. Da algunos saltos, abre las branquias y lamentablemente está casi ahogándose y debe regresar al río. Y el maestro lo reprende y le dice cómo es posible que luego de haber tenido una participación fabulosa en el mes anterior, ahora si haya descuidado y haya caído tanto su calificación, le pondría 0.5. El último mes vienen las clases para trepar árboles y durante estas clases el maestro les explica pues todas las artes que existen y las técnicas que existen para trepar los árboles. Aquí sí el monito se sacaría la espina. Esta vez el monito trepó muy bien, utilizó sus brazos, su cola, subió, bajó, se fue por las ramas. Otro espectáculo, 20 para el monito. Le tocó el turno al lorito y algo hizo, bueno, intentando con el pico, ayudándose con las alas, con las garras, logró subir algunos metros. Y el maestro dijo, bueno, al esfuerzo esto valió un 11. Y le tocó el turno nuevamente al pez. Y el pececito no puede salir otra vez del río. Y el maestro le llama la atención severamente y le pone un 0.5. Al término de este mes, el maestro Juan regresa a la capital decepcionado porque no había logrado el propósito con sus estudiantes, no había logrado que aprendan lo que él quería. Molesto porque habían aprendido muy pocas cosas. Y la pregunta aquí es simple, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tenemos así? Nosotros como maestros, ¿a cuántos monitos, loritos y pececitos tenemos? ¿A cuántos de ellos los vemos como estos peces, monos o loros? Aquí el tema está en el aprendizaje a partir del error. El maestro Juan estaba calificando a partir de lo que él creía era lo que necesitaban sus estudiantes. Y estaba calificando los logros, los progresos de los estudiantes. Pero no estaba viendo los errores que se estaban cometiendo en cada uno de ellos. No estaba evaluando los errores que él cometía como maestro. Y ese es un gran reto para nosotros. Aprender de nuestros estudiantes, pero a partir de los errores que se cometen en nuestras sesiones de aprendizaje. No solo por parte de los estudiantes, sino también de nuestro lado. Espero que les haya gustado esta historia. Muchas gracias. Cuando hablamos del aprendizaje basado en el terror, nos estamos refiriendo a un campo que muy pocas veces se ha explorado. Usualmente nosotros lo que calificamos pasa por los aciertos que los estudiantes tienen. Y felicitamos y premiamos esos aciertos. Pero no motivamos a los estudiantes a que a partir de los errores que están cometiendo los conviertan en retos para que puedan superarlos posteriormente. Y mucho menos nosotros como maestros tenemos a veces la capacidad de identificar estos errores y tener la suficiente capacidad para entender en qué nos estamos equivocando para mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Usualmente lo que nosotros hacemos es ver al estudiante como alguien que necesita aprender y le damos lo que nosotros creemos debe aprender. Sin embargo, si utilizamos métodos activos, por ejemplo, el trabajo cooperativo que ya se ha visto, tendríamos que también estar atentos a los errores que se cometen, a las dificultades que se presentan, para que a partir de estas dificultades y errores identificados podamos diseñar sesiones mucho más atractivas, mucho más dinámicas y efectivas frente a nuestros estudiantes. Estudiantes. Y eso es un poco lo que busca explicar el aprendizaje basado en error. Cuando terminamos con el aprendizaje basado en error, otro de los campos que se deben tomar en cuenta corresponden a la evaluación. Es difícil para un maestro evaluar un trabajo y no sólo calificarlo. Usualmente lo que hacemos es calificar y calificar a partir de los progresos que se han presentado. Si evaluáramos el error, estaríamos pensando en que el aprendizaje es progresivo, que es continuo y que no es cancelatorio. Y bajo esta temática, entonces, si durante la primera semana de trabajo un estudiante no cumplió con el propósito, pero luego de dos o tres semanas él ha aprendido, producto de los ensayos y errores que ha ido presentando, o porque entendió finalmente algo, porque le faltaba complementar información, cuánto le va a costar al maestro modificar esa calificación. Imagina, por ejemplo, que le has puesto 0.8 a un estudiante en una práctica calificada sobre ecuaciones. Y que luego de tres semanas en trabajo de clase dentro del aula, ves que él sí sabe resolver ecuaciones y aplicando la misma práctica él te obtiene un 16. ¿Cuán dispuesto estarías a cambiarle esa calificación de 0.8 a 16 luego de dos semanas? La mayoría de maestros decimos no, que es la nota que el estudiante ha obtenido y estamos asumiendo que su aprendizaje es cancelatorio, que son celdas que una vez que reciben la información y pasan por el proceso de calificación, ya no merecen una segunda o tercera evaluación. Y esto hace que el estudiante vaya acumulando información que a la larga no podrá utilizar y se va a ir perdiendo. Hay un informe de la UNESCO sobre este tipo de aprendizajes y señala que del 100% de información que se le brinda a los estudiantes en la escuela, apenas el 25% le va a servir cuando termine esta. Y de ese 25% que le queda como algo útil cuando llegue a la universidad, o termine, perdón, la universidad, apenas le servirá un 10%. Entonces, no deberíamos estar tan preocupados en la información que trasladamos al estudiante, sino en el desarrollo de habilidades, habilidades de comunicación, habilidades sociales, habilidades de investigación, y que el pretexto sea la información que manejamos para cada una de las asignaturas que enseñamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!